El Consejo Económico y Social todavía no ha dado una respuesta al Partido de la Liberación Dominicana que pidió reabrir la mesa temática del Pacto Educativo y volver a firmarlo. El Partido de la Liberación Dominicana solicitó al Consejo Económico y Social una reedición del Pacto por la Educación que se firmó en la gestión del ex presidente Danilo Medina. Y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, favoreció esa reedición de ese gran acuerdo por la enseñanza, sobre todo después de los desafíos que trajo el COVID-19. Ahora mismo hay un proceso de consulta y de análisis en el Consejo Económico y Social. El Pacto Educativo es la consigna o la realización más grande que ha habido en los últimos 10 años desde el punto de vista de la confluencia de los actores políticos y sociales y creo justamente que es un buen momento saliendo de la pandemia para que nosotros analicemos la educación dentro de un marco más general, más amplio y que podamos articular con todos los actores del sistema, no solamente la parte oficial, sino la parte educativa que tiene que ver con los docentes, la parte de gestión y los padres. Otro que favoreció la firma de otro pacto por la educación fue el secretario de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, Andrés De Lich, que entiende que los acuerdos educativos deben hacerse de nuevo. Sin duda todos los países están redirigiendo su política educativa después de lo que ha significado el impacto del COVID. Imagínense que hay sistemas educativos que estuvieron parados casi dos años, ¿no? Esto implica enormes pérdidas de aprendizajes en los alumnos, esto implica enormes problemas en términos de socioemocionales de los chicos y demás, o sea, tenemos que afrontar transformaciones que tienen que ver, que han llegado para quedarse, como todas las que traen la tecnología, pero además tenemos que hacernos cargo de los rezagos que han producido estos dos años de pandemia. El Ministerio de Educación todavía no ha fijado una posición en torno a ese tema. Desde el gobierno tampoco se ha dicho si hay la voluntad de volver a firmar un nuevo pacto por la educación. Buenas noches.